Bueno, vamos a empezar a recorrer un poquito la agenda de noticias que tenemos para el día de hoy. Les recordamos que, bueno, ayer hubo un importante accidente en la ruta, afortunadamente sin lesionados graves, pero un camión y un auto que protagonizaron un accidente fueron a parar el cartero central ahí a la altura del Arroyo del Tala. Eso sucedió por la mañana e imagínense que eran cerca de las nueve de la noche cuando me mandaron algunas fotos de las personas que estaban trabajando ahí, bueno, estuvieron mucho tiempo y demás, y sobre todo pensando en el tipo de carga que llevaba este camión. Este camión llevaba glifosato, ni más ni menos, así que hubo que hacer una cantidad de tareas de prevención muy importantes. En un ratito vamos a ver si podemos darles algunos detalles más allá de todo este derrame que se hizo en el lugar de esta carga, cómo se operó sobre esa carga, cómo se curó el territorio, y quien está en línea es precisamente uno de los pocos especialistas, si no es el único que tenemos en San Pedro, que es bombero especializado en emergencias de este tipo y que además ha hecho, ahora hace poco se recibió de no sé cuánto, de máster de seguridad, de no sé qué, que es Luis Silva. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Hola Lili, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es el título nuevo que tenés? Licenciado de Higiene, de Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral. Y Control Ambiental Laboral, ok. Ay, si controlaras el ambiente acá a la mañana, lo que sería Luis. ¿Me diste también el humor? El ambiente laboral. ¿Me diste el humor? ¿Cómo? ¿El humor? El humor. No digas cosas feas. ¿Eh? ¿Cómo querés llevarme a un ruedo? Te conocés de chiquito. Te conozco de chiquito, pero ahora que te tengo... Bueno, pero ahora te tengo que decir licenciado, y vos tenés que decir profesor Chapatín. Claro, dígame licenciado. Dígame licenciado, fíjate lo que es la vida, ¿no? Sí, sí, está así. Bueno, no, preguntaba esto cuando dijiste, ¿cómo dijo? De... En el ambiente... Control de ambiente. Control de ambiente. Control ambiental laboral. El humor social tenés que controlar. Sí, estamos picando. Está bravo el país, pobre Argentina. Pobre Argentina. Bueno. ¿Puede ser que... Perdón, me voy a intrometer. ¿Puede ser que tengamos que decir feliz cumpleaños? Sí, es así. Ah, bueno. ¡Ay, feliz cumpleaños! Un pajarito con todo por acá que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, ya te vamos a... 46. Bien, ahora de regalo te vamos a mandar un matafuego. No, 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 no. Para que no tiene nada que ver con el fuego esto. No, no me llevé para el lado del fuego. No puede no, qué sé yo, un aromatizador entonces. Es lo que quiero, es la... No, está todo bien. Es un regalo de la vida poder hacer lo que uno lo apasione, le gusta. ¿Cuántos años cumplís, seré curiosa? 46. Ay, tan chiquito. Que lo conozco de tan chiquito. Yo me he vuelto tan grande. Todos son más chiquitos que nosotros ahora. Muy chiquitos. Mirá, ¿puedo tirar un recuerdo? Sí. Algo que me marcó a mí. A ver. Porque no me defendió en India, abuela. Y vos durante cuatro meses dejaste el cuero más grande que Chancho Jabalí. A ver. ¿Qué pasó? El sábado lo podrido. ¿El qué? ¿Te acordás? El sábado lo podrido. El sábado lo podrido de la escuela. Qué macana lo mandamos. Mirá si éramos chiquitos, ¿de verdad? Ah, sí. Cuando hicieron en la escuela normal que tiraron. Que tiraron abajo del piso. Uy, sí. Fue terrible, terrible. Qué pelotudos. Y bueno, pero viste que cuando estás en la escuela, yo también me mandé mis macanas en la escuela. Pero bueno, mirá vos cómo... Cómo pasan los años, ¿no? Sí, cómo te marcan cuando sos adolescente que alguien te critique también. Yo me acuerdo de que una vez nos criticó un periodista de apellido Canabal, Héctor Canabal, el pedólogo que escribía, por que estábamos vendiendo huevos para juntar para el viaje de egresado. Y a mí me quedó para toda la vida, o sea, eso. ¿Cómo? No. A ver, con razón. Sí, más vale, con razón, que íbamos a ir a tocar timbre el domingo pidiendo plaza a nosotros. Bueno, Luis, ayer estuvieron con una jornada muy intensa de trabajo, allí en la ruta 9. El camión llevaba glifosato. ¿Cuánto glifosato llevaba? 960 bidones. ¿960 bidones? 25 litros cada uno. Ah, litros. Un volumen muy... Sí, sí, un volumen muy importante. Sí. El mayor porcentaje no se dañó, se abolló, pero no se dañó, pero siempre en este siniestro parte de la carga se rompe y pasa a ser ya un residuo especial, un material peligroso. Bueno, y contame, ¿llegaste y cuál es el trabajo de prevención que tenés que hacer? No, yo, claro, yo detecto el accidente, me entero, comienzo a pedir información, paso, yo como parte de Inestro, de la sociedad que tengo, de la consultora, le paso a la empresa con la que yo me formé, que es Resteca Argentina, ¿te acordarás? Sí. Que viajé a Barrick en el 2012, bueno, paso, miren, tengo esto, les paso la patente, me dicen, dame cinco minutos, en menos de cinco minutos me dicen, sí, es cliente nuestro. Ah, miren. Ya activemos el protocolo, se arma desde un grupo de WhatsApp con la persona que interviene, automáticamente ve las posiciones, dónde va el camioncito, dónde va la camioneta, y 15.30 ya estábamos, ya estaban los móviles que se desplazaron desde Barraca, desde la base de la empresa, y el personal nuestro acá en San Pedro. Y bueno, comenzamos a hacer la observación, estaba presente policía ambiental. Pará, pará, pará un segundo, pará que parezca Fantino. O sea, que hay las propias empresas que aseguran estas cargas ambientalmente se ocupan de rastrear a sus propios camiones. O sea, no es que fuiste ahí a dar una mano, no, dijiste, esto es... No, acá tenemos un derrame de glifosato, ¿es cliente nuestro? Yo como parte de Resteca, ¿no? Sí. Yo, bueno, contento, soy parte, partay. Claro. Ellos me contratan cuando hay un problema. Claro. Digo, carga nuestra, dame cinco minutos. Pero en menos de cinco minutos me dicen, sí, es nuestro. Sí. Y ahí se activa la emergencia. Mirá. Entonces nosotros, mediante el grupo, comenzamos a observar por dónde viene el camión de apoyo. Por eso te decía, pará, ¿y si le pasa a otro que no es de tu empresa? Y bueno, prima es la cuestión económica. Ajá. O arreglan ahí automáticamente, automáticamente quiero decir, sí, mire, nosotros le cobramos el servicio tanto monto de dinero, se le da el servicio. Claro. Es una cuestión entre privados. Pero es una obligación o por ahí, qué sé yo, capaz que se quede la policía condenada a manipular el glifosato. No, pero vos tiraste una palabra, obligación. Sí. La ley del medio ambiente nacional determina que el dador de la carga, el transportista de la carga o el receptor de la carga se tiene que hacer responsable. Ah, ok, ok, ok. Y le otorga a los municipios el poder de policía para decirte, señora Lili, bien. su camión generó un daño y usted lo arregla. Entiendo. Pero no pasa eso. Entiendo. Entiendo, no pasa y aparte no me quiero imaginar la cantidad de veces que ni nos enteramos. Bueno, acá entonces se dio la mala suerte de tener el accidente y la buena suerte de que esta carga estuviese protegida y con una empresa contratada para ocuparse del problema que iba a ocasionar. Y una empresa de primer nivel, de primer nivel, sí. Cuando nosotros estábamos 15, 30, toda la línea de gerente estaba en el lugar. Ah, mira. La gerente de seguridad y el gerente logístico, el gerente de este, el gerente del otro, lo que ustedes necesiten, estamos a disposición, si hacen lo que ustedes determinen, fue la línea. Pero por cuestiones de reservas yo no puedo nombrar la empresa. Bien. Todo. Todo lo que ustedes necesiten arreglen el problema que generó un accidente vial. Claro. Un accidente de tránsito por llamarlo. Bien. Acá no hubo problema del valor de la carga. Y ahí llegás y qué es lo primero que no hay que hacer. O sea, obviamente salvar a las personas que puedan estar accidentadas. No, no, no. El bombero cumplió con su misión, rescató a las dos personas, parece mentira, un corte en la pera al chofer del camión y el camión quedó destruido. Mirá. Y el chofer del auto también salió, creo que... Sí, milagroso el accidente. Sí, milagroso. Pero siempre que hay camiones involucrados, sea de carga general, lo que sea, no hay que acercarse. ¿No hay que acercarse? No, no hay que acercarse porque no saben lo que llevan. Claro. Y acá los bomberos fueron igual y los rescataron. No, no, no. Lo que pasa es que el bombero fue porque ya sabía, el bombero se acercó sabiendo cuál era el producto y ya había determinado el riesgo. Ah, perfecto. Y aparte, bueno, ellos ya tienen la protección y demás, pero bueno, me imagino la policía que de casualidad tiene borseguidez. Bueno, ese es el problema. El problema es el primer respondedor. Claro. Que si no está capacitado o va, se mete y puede pasarse a formar parte del problema. Entiendo. Bien. Entonces nosotros llegamos ya sabiendo lo que era y bueno, nos organizamos y comenzamos a hacer trabajo en día. ¿Y qué medidas se toman con el glifosato líquido? O sea, ¿qué hacen? ¿Se paran la carga la entera? ¿Cómo es? Claro, se comienza a segregar, a separar lo que está sano, lo que está dañado y posteriormente la carga, el que está sana se lleva a un depósito con todas las medidas y los controles ambientales y lo que está dañado se lleva a disposición final. Ajá. Y se emiten los certificados ambientales que corresponden. ¿Y dónde se lleva a disposición final? Hay empresa en el parque Campana, ahí en Puerto General San Martín, en Santa Fe, no hay por todos lados, pero sí, hay lugares donde por diferentes métodos eliminan y te dan la carga y te dan los acupitados. Y en el caso del glifosato que se derramó ahí, ¿le hacen algún tipo de tratamiento o no? Sí, se hace un tratamiento que es posterior porque ahora lo que hay que hacer es la segunda etapa magnificar el daño. ¿Qué superficie está afectada? ¿Qué profundidad? Se toman diferentes muestras de suelo que no está contaminado, de suelo contaminado, entonces vos tenés parámetros. Vos podés comparar el suelo limpio con el suelo, como te dije anteriormente, contaminado, entonces sacás las conclusiones. Entiendo. Tengo que sacar 30 metros de largo por 15 de ancho por medio metro de profundidad y esa tierra te la llevas, la disponés y ponés tierra nueva. Se rompió un arbolito tenés por un arbolito, se rompió esto tenés por el otro. El suelo tiene que quedar igual o mejor. Pero bueno, eso es, el procedimiento de análisis requiere unos días. Sí, pero ahí seguramente se va a hacer una remediación, pienso yo. La etapa de RESTEC, la responsabilidad de RESTEC culminó y de INESPRO culminaron cuando nosotros listo, cargados días. Dispusimos de la carga. Ahora ya hay otro tipo de responsabilidades que no son de nuestra incumbencia ahora mismo. Claro. Pero bueno, ahí estuvieron ¿hasta qué hora, Luis? ¿Y cuándo tiene que volver? Hasta las 4 y media de la mañana. ¿Hasta las 4 y media de la mañana? Sí. Ah, y yo la última foto que había visto era de la noche de ayer. No, no, estuvimos de corrido. Ah, con razón no me contestabas hoy en la mañana. Mira, me acosté y justo a la día mi esposo se fue a trabajar que también en seguridad y higiene. Claro. Está en el gasoducto así que la mandé a trabajar un ratito. Y nada, yo intenté dormir hasta que me despertó del fila mi hija. Bien. Bueno, Luis, queríamos saber cómo es. Obviamente no es mucha la gente que transita exactamente por donde se cayó el glifosato, pero bueno, saber... No, no anda nadie. Claro, por eso digo, saber que se tomaron las medidas que se tienen que tomar y que si eso te pasa en otro lado es riesgoso. Sí, es riesgoso si no se lo trata con los diferentes niveles de responsabilidad como corresponde hacia un derrame. Ahí pasa a ser peligroso. Si no, a ver, está todo inventado, Luis. Hay que hacer cumplir la ley. Sí, sí, bueno, pero no siempre se está en condición de hacer cumplir la ley la cantidad de veces que debe pasar que... Porque incluso hoy este, el glifosato hoy es un bien preciado para toda la producción, así que, o sea, es una carga cara. ¿Tenés idea del número? No, decímelo. ¿Te lo digo así crudo? Sí. Y aproximadamente 50 millones. 50 millones de pesos. De pesos, sí, pesos. Había mucha gente que... Al dólar oficial esto. No, ahí, ahí... No es harina de mi costal, no me llevé a esa harina. No te llevo a esta heritoria, es que me encanta. Si no, cortamos y decimos, acá viene el chapi. Ahí, ahí arrancamos y se pude todo. No, 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 todo bien. Uno trata, viste, de mantener la cordura. Bueno, no le escapo tampoco. Impresionante. Hablemos, el término profesional. el término profesional. Y...